Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un eclipse, como veis en la imagen, con el programa GIMP. Primero tenemos que abrir GIMP, le damos archivo, nuevo, y damos unos valores de 600 y 600. Y le damos a aceptar. En principio nos tendría que salir un fondo blanco, pero lo que nosotros queremos es un fondo negro. Si nos sale el fondo blanco tendremos solamente que coger el botecito de pintura y con la pintura negra pintarlo. Luego damos a filtros, ruido, esparcir por RGB. En los valores predeterminados nos saldría con el RGB independiente seleccionado y valores de 0,10. Pero hemos quitado el RGB independiente y puesto valores de 45. Y le damos a aceptar. Luego en capa, colores, niveles, tenemos que poner unos valores de 192, 0,10 y 192. Ah, 192. Y aceptamos. Para hacer el círculo tendríamos que utilizar filtros, desenfoque y desenfoque gaussiano. Pero en estos ordenadores no va ese efecto. Entonces tendríamos que dar selección elíptica, seleccionaríamos difuminar bordes y daríamos un valor de 37. Entonces hacemos un círculo, damos CTRL-C y CTRL-V, damos diálogos capas y a capa nueva. Y nos saldría la capa en negra. Como queremos un fondo, la capa blanca, damos al botecito de pintura y la pintamos de blanca. Y ahora lo que tenemos que hacer es cuadrarla por donde queramos. Ahora queremos poner un fondo, o sea, encima de la capa redonda, un fondo negro. Entonces, seleccionamos el fondo y hacemos selección elíptica pero sin difuminar los bordes. Hacemos un círculo, un poco más pequeño que el círculo blanco, damos otra vez a CTRL-C y CTRL-V. Y hacemos capa nueva. Y la tenemos que poner para, como queramos nosotros, encima de la capa blanca. Movemos y como veis se quedan puntitos. Entonces lo que podemos hacer es pintarla de blanco y luego pintarla de negro otra vez. Ah, ¿no? Se tendría que quitar. Pues entonces lo que haríamos es pintarlo con el pincel. Pintamos así. Y se pueden hacer con varios filtros. Si queremos ponerle en el fondo para que se quede por detrás, damos a fondos, filtros, efectos de luz y G de estello. Y nos salen varios tipos de filtros. Aquí como veis. Vamos a utilizar este para que veáis como queda. Vamos a dar la configuración de radio la más grande que podamos y la ponemos por el centro de la imagen. Aceptamos, esperamos a que cargue y nos sale así como por detrás. También podemos poner como en la imagen anterior que os hemos enseñado. Le damos para deshacer a CTRL-Z. Damos filtros, efectos de luz, destello, no. Sí, G de estello. Damos aquí. Se nos queda más cerrado. Volvemos a dar a CTRL-Z. Y aplanamos todas las capas. Una vez aplanadas, damos a filtros, efectos de luz, destello, FX. Y la ponemos, la podemos poner a la izquierda o a la derecha como queramos. Nosotros la hemos puesto aquí a la derecha. Aceptamos. Esperamos que cargue. Que tarda un poco en cargar. Y ya está. Luego, damos archivo, a guardar como. Nosotros le vamos a poner de nombre Eclipse. Si queréis guardarlo como, para luego volverlo a editar en GIMP, guardamos Eclipse.xcf. Y si lo queremos guardar como imagen directamente, hacemos JPG. Ah, no, JPG. Guardamos. Damos calidad 100. Y ya está. Ahora lo hemos guardado. Y ya. Estudiera el acabado. Espero que les haya servido de ayuda. Y ya está. Gracias.